Si hay algo que me gusta de viajar y de conocer, es que nunca dejas de sorprenderte. He visto, por supuesto, todo tipo de monasterios, iglesias y catedrales. Todo tipo de castillos, de fortalezas, de todos los siglos. Pueblos amurallados, celtas, íberos, romanos, ciudades incluso. Monumentos naturales, puentes, acueductos, en fin. Pero nunca había visto esto. Nunca había paseado por las calles de un pueblo congelado. Congelado desde el día 10 de junio de 1944. Y le tengo que dar las gracias a mi amigo David. Que sabiendo que andaba por aquí, me ha dicho, no dejes de pasarte por aquí. Ogadotsuglen es un pueblito que está cerca de Limoges. Se sienten los gritos en este pueblo. Se me ponen los pelos como escarpias. El 10 de junio de 1944, un batallón nazi exterminó indiscriminadamente a 643 personas de este pueblo. Lo arrasó, lo aniquiló. Toda la población. Mujeres y niños incluidos. Ahí arriba está el monumento a los infantes caídos por Francia. El 6 de junio del mismo año, es decir, cuatro días antes, se había producido el desembarco de Normandía. Las tropas aliadas habían desembarcado en Normandía. Y los alemanes, creo que sabían que la cosa se les iba a poner fea. Pero siempre hay algún hijo de la gran fruta, resentido, malvado, manifiestamente malvado, que no puede reconocer las cosas, no puede reconocer la derrota. Y tiene que morir matando. Y el caso de este pueblo es... el caso perfecto. El ejemplo perfecto. Si grabo este vídeo, sabéis, los que me conocéis, sabéis que es por algo. Y claro que es por algo, veréis. La historia la podemos reescribir como nos dé la gana. Es algo que se está haciendo ahora, justo en estos momentos, estamos reescribiendo la historia constantemente. Pero reescribir la historia no nos va a ayudar a mejorar. No nos va a ayudar a aprender de los errores cometidos. Los vascos tenemos que saber de qué va esto. Apenas hace 13 años parte del pueblo vasco dejó de matar. Tenemos un monumento, un monumento no, un museo, un memorial de las víctimas del terrorismo en Vitoria que casi nadie visita. Nuestros hijos, nacidos a partir del 2008-2009, apenas conocen la historia de ETA. Y lo poco que conocen, lo conocen a través de alguna charla que les han dado en el colegio, en la Icastola. Y, por supuesto, esa charla no se la ha dado su padre. Se la han dado profesores, profesoras, con una ideología concreta, la que sea, e, indefectiblemente, han transformado, han reescrito, si no la historia completa, buena parte de ella. Esto se está haciendo constantemente en España con la guerra civil. Y se hace cada día con cosas tan aparentemente inocuas como el cine. Veréis, hace poco, uno de mis amigos me... 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 recomendó ver Napoleón, sabiendo que me gusta el cine histórico, etcétera, y tal, me recomendó ver Napoleón. No la voy a ir a ver. Todas las críticas que he leído, y no me refiero a las críticas de... de... que se hacen así en Netflix o en... Milfix o... en esas mierdas. Gente que tiene categoría. Dice que es una mierda. Que se cargan al personaje, a los personajes. Que se cargan la historia. Y que además utilizan los personajes de una manera peligrosa, perniciosa. Haciendo un lavado de cara. Tragando por los dogmas de la nueva cultura woke. Y os voy a poner un ejemplo. Parece ser que a partir de la buena parte de la película, finalizando, hay un momento en donde a unos guardamarinas, que son aprendices de oficiales de la Armada Británica, se les encomienda algo o se les da un premio, o se les otorga algo así. El caso es que entre esos guardamarinas hay un negrito. Y el que se ha atrevido a criticarlo en internet, no porque sea negrito, sino diciendo, cuidado, en 1810 o 1815 cuando cuando se estaba cuando estaba aconteciendo esa escena o cuando podía estar aconteciendo esa escena, Gran Bretaña aún no había abolido la esclavitud. Era absolutamente imposible que una comunidad, una sociedad, tan increíblemente esclavista y racista permitiera a un negrito ni siquiera soñar con ser oficial de la Armada Británica. Pues buenos eran los británicos y lo siguen siendo. De hecho, sus hijos, los estadounidenses, los australianos, han sido las comunidades de las sociedades más racistas de las sociedades occidentales, mucho más que la española, mucho más que la italiana o la portuguesa. Bien, pues, por decir eso, por decir que es un error histórico que atenta, atenta contra la esencia de la esclavitud, contra el espíritu de todo lo que ha sucedido, puesto que el no reconocimiento de que eso era así le está restando valor a los últimos 200 años, a los logros conseguidos, incluso a los logros conseguidos por ellos mismos, por la comunidad negra. Intentar exonerar de culpa a la Armada Británica, a la sociedad inglesa, intentar esconder que apenas hace 200 años éramos tan racistas que impedíamos a una persona negra no solamente acceder a un puesto en la Armada, sino a un puesto de carpintero, a un puesto de carpintero. Intentar esconder eso es caer en el error de que eso pueda volver a suceder. Los franceses con este monumento, con este pueblo destrozado, abandonado, fantasma, nos están advirtiendo, ¡eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Que esto sucedió en 1944. 1944. No han pasado 100 años. Y aquí se queda para las futuras generaciones para decirles, ¡eh! Cuidado con determinadas ideologías, cuidado con caer en fanatismos. Entonces, señores, ¿qué estamos haciendo con el cine? ¿Qué estamos haciendo con el arte? ¿Qué estamos haciendo con la publicidad, con la televisión? ¿Qué estamos haciendo con los mensajes en los colegios? Parte del pueblo vasco fueron unos asesinos. Una gran parte del pueblo vasco. Fuimos unos cobardes por no denunciarlos en su debido momento. Parte del pueblo alemán fueron unos asesinos, unos nazis, unos genocidas. Una gran parte del pueblo británico, del pueblo americano, estadounidense, australiano, han sido y siguen siendo muy racistas. Y si queremos que todo eso cambie, no podemos borrar las huellas del pasado diciendo, ¡ah! Vamos, que los negritos vienen como pueden ser ahora, por supuesto, bomberos, policías y lo que les dé la gana. Esto venía siendo desde siempre, ¿no? Desde siempre, ¿no? Hace apenas 200 años mi amigo, mi amigo Lucas, hubiera sido un esclavo, y lo peor de todo es que vosotros y yo hubiéramos sido los responsables, le habríamos puesto los grilletes. Hace apenas 200 años. Y si ahora ponemos al negrito que podía ser guardamarina, ¿eh? no le estamos haciendo ningún favor a Lucas. Ninguno. Podemos reescribir la historia, pero contra más la manipulemos, más peligro correremos. Tomas. Y... ¡Gracias!